... ...pues hasta la Avenida de Andalucía... ...nos hemos venido hoy con la Ruta de la Tapa 2015... ...y vamos a ver las propuestas de Casa Juan. ¡Gracias! La Tapa del Moscatel es una de las tapas estrellas de la Ruta de la Tapa... ...y Juan, vamos a ver cuál es la propuesta de Casa Juan para este año. Bueno, pues este año tenemos tres tapitas nuevas... ...que serían la meluza en aroma de moscatel... ...una brochitita de rape con su langostinito... ...y ahora os pongo yo la guarnición cuando esté terminada... ...y la tapa tradicional pues sería el solomillo a la castellana... ...es una tapa de esquí de la carta, que la tenemos, que os gustó bastante... ...y la hemos introducido en la ruta esta de 2015... ...a ver cómo escapamos, a ver cómo escapamos. Con la que a ti te parezca, podemos comenzar a ver... ...pues su elaboración y cómo la preparáis. Yo creo que vamos a empezar por la meluza, al moscatel, ¿vale? Pues la tapa al moscatel, que este año es meluza... ...vamos ahí viendo cómo la vamos elaborando. Lo echamos simplemente con un poquito de ajito, picadito finito... ...esperamos un poquito que se reobre. Es una tapa que tenéis en la carta, me has dicho que es la del lomo... ...sí, pero la de esta del solomillo... La que tenemos en la carne, sí, esta no, esta no la tenemos en carta. Esta igual se deja después de terminar la ruta, igual la dejamos. Con unas tapas que habéis ideado exclusivamente para la ruta... ...y que quizás también dependiendo del éxito de la misma... ...igual la dejamos, de momento está gustando, de momento. Pues chorreamos con moscatel de la tierra. Mira, pasa. Un gran moscatel. Una moscatel, sí. Y ahora le agregamos unas almejitas que ya van. Hemos dicho que las tapas las vais preparando en el momento que la van pidiendo. Son de la marcha, sí. O sea, no podemos decir que pedís una tapa y están hechas. No, no, son tapas entretenidas, vamos, se quiere un poquito de tiempo... ...pero después el resultado, la verdad, que merece la pena. Aquí tiene sal, aunque sea una tapa dulce, pero siempre un poquito de sal requiere. ¿Crees que el moscatel marida bien...? ¿Con el pescado? Perfecto, claro. Y con el mariscotó buscar el punto, pero va muy bien. No solamente la carne y el ave, va muy bien con el marisco y con el pescado. ¿Este es el primer año que hacéis la tapa con el moscatel con pescado o...? No, no. El año pasado hicimos unas aragónicas de Corvina, que nos dieron al segundo premio. Y también es una tapa que gustó mucho, muchísimo. Y estaba hecha con pescado, pescado de gamba, ¿no? Estamos viendo que la ruta lleva poco tiempo, pero que va bien, que es una promoción, digamos, bastante aceptada por el público. Hombre, la verdad, yo era muy reacio a entrar en cualquier tipo de concurso, pero no dejaba de reconocer uno que es bueno. Es bueno porque te hace innovar, te hace no dormirte, la verdad que es bueno. ¿Todos los años vas pensando qué hacer para el próximo año? Claro, claro. No lo he hecho mucho tiempo, la verdad, porque yo estoy cortito de personal, he hecho aquí bastantes horas, pero cuando falte como un mes por ahí, pues ya me pongo a pensar. ¿Emplatamos ya entonces? Vamos emplatando. Hemos visto que se hace en el momento y que cualquiera que lo pida sabe que está probando una tapa recién hecha. Tiene que esperar un poquito, pero ya te digo. Muchas veces que también estamos acostumbrados a llegar a los sitios y comer tan rápido, pero el arte de una buena cena, una buena comida, también es esperar y su tiempo. Sí, sí, la verdad, sí. Estamos muy mal acostumbrados a comer tan rápido. Tú sabes, sí, estamos un poquito mal acostumbrados a ese sentido. Pero bueno, es la forma de trabajar que tenemos y ya está. Esta sería la tapa de mojate. Que tiene ya un olor que alimenta. Tiene que estar bueno. Ahora cuando la probéis ya usted me decide. ¿A eso no nos importa darte tu opinión? Pues esta sería lo que es la tapa de aroma de moscate, que sería melusa. Lomito de melusa con el chino y almeja. ¿Con qué seguimos, Juan? Pues mira, esta sería lo que es la tapa saludable, que este año es nueva. El año pasado fue la etapa innovadora. Y este año la hemos cambiado, vamos a cambiar el ayuntamiento por la saludable. Y consistiría por una brochitita de rape con su lacostino. Y llevaría una guarnición de berenjena. Y llevaría un revuelto encima de espárrago triguero. Y una salsita holandesa que lleva por arriba y un poquito de salmorejo. Os la voy a marchar para que vea ahí cómo va. Vamos a ver cómo va todo ese rebujo. Venga, vamos a ver ya. Nos vamos a la plancha directamente. Venga, vamos a poner aquí. Y vamos a darle su tiempo. Porque la tenemos anunciada con baja en sal. Y también está anunciada para celíaco, porque el salmorejo lo podemos hacer sin gluten. Por tema del celíaco, que hay bastante celiaquía. Vamos a sacar ya las tapitas, que ya están terminadas. Hemos dicho también que es una tapa nueva para este año. Sí, es una tapa nueva. La tenemos en carta, pero en plato, no en tapita, en forma de tapita. Y la hemos reducido, la hemos puesto para la tapa saludable. Ahora os voy a terminar de montar la tapita. Cogemos un alito de esto. Vamos a decorar. Vamos a decorar. Esto es berenina. Mucho por nosotros. La verdad que la limpieza y la pulquiritud, digamos que es una cosa fundamental en toda cocina. Debe de ser. Hemos visto un cartelito ahí fuera, Juan. Conmemorativo a que todo está en perfecto estado. Muy importante en este negocio. La verdad que sí, que el tema de limpieza de las cocinas, bueno, las cocinas en todo, los bares y todo, ¿no? En lo que es la parte de la barra y todo, pues debe de ser primordial, vamos. Primordial. Siempre, como digo yo, cuando tú estás trabajando, pues siempre tiene que haber cosas por medio, porque es tontería. Pero una vez que se termina, pues se vuelve a organizar y ya está. Es digamos una filosofía de vida, más que una actitud. Esa, exacto. La verdad que sí. Debería ser así. Por lo menos aquí sí. Aquí por lo menos tenemos a costumbre. Bueno, ya está. Miramos con esta una salsita, una salsita de mantequilla y huevo, limón, que es una salsita holandesa. Que después ya la flambeamos. Ah, flambeada. Sí. Esa es una tapa bastante elaborada. Es un poquito laboriosa, sí. Es un poquito. Pero después, supongo que tendrá su recompensa, la gente... Sí, gusta, gusta bastante. La verdad que está gustando. Esperemos aquí. Levanto un trocacito de salmorejo. Cuidado ahí tú. El salmorejo lo podemos hacer para celíaco, vamos, que de hecho está hecho para celíaco, con pan sin gluten. Y nada, esta la desmordamos. Y ahora llevan el toquecito. Ya la formemos un poquito lo que es la salsa. Esto, como hemos dicho anteriormente, tapa justo para cuando se piden, realizarla y comerla. Sobre la marcha. Tapa que se pida, pues se elabora. Tienes que esperar un poquito, se echarla en medio de la comida, que siempre es bueno. Sí, está, compro esto. Un poquito de aceite. Bien, y esta sería la brochitita de rapea, que sería la etapa saludable de este año. Pues vamos por la tercera. Vale, pues esta sería la etapa tradicional, que es muy tradicional, que sería el solomillo de cerdo a la castellana, que simplemente es solomillo. Vamos a poner la plancha ahora mismo. Vamos a la plancha de nuevo. Esta sí la tienes en la carta. Es una tapa que lleváis haciendo... Esta lleva toda la vida con nosotros, la tapa esta. Es una tapa, vamos, tapa y plato. Que esto desde que abrimos va prácticamente echar en la carta. Es muy simple, pero no porque sea simple deja de gustar, vamos. Bueno, pues vamos a ir montando lo que es la tapita tradicional, que dijimos que era el solomillo de cerdo a la castellana. Hemos dicho que en la plancha, esto lleva un filetito en la plancha. Y después echamos la salsita, cebollita y jamón iberco, un poquito de ajo. Hemos dicho que lleva con vosotros tanto tiempo como... Como Urbá, como Urbá, tanto tiempo como Urbá. Sí. A cine. Y también ya se habrá hecho famosa también, o la gente vendrá directamente a probar y a volver a repetirla. Sí, claro, la verdad que sí. Que hay algunos forofos del solomillo. ¿Tenéis una clientela fiel? Muy fija, muy fija. Bastante. Bastante, más o menos son los mismos. Lo mismo para las comidas, que aparte más del desayuno, son más o menos siempre los mismos. Siempre se van corriendo las voces de uno a otro. Y siempre se incrementa el público un poquito más, pero más o menos somos siempre los mismos. ¿Y para el tema de celebraciones, Juan? ¿También tenéis vosotros algunas celebraciones? Sí, lo que pasa, Irene, es que nuestro local no tiene mucha capacidad de público. Yo tengo el comedor, que serán unas 40 personas o que caben. O sea, tienen que ser cositas pequeñitas. ¿Tienen que ser celebraciones, digamos, familiares? Pero que son despedidas solteras, cosas así, o bautizos pequeñitos, bodas pequeñitas, eso. Pues claro, estamos abiertos para lo que quieran. Menudo todos los precios, nos adaptamos a la economía como está hoy en día. ¿Durante todo el año, digamos? Sí, durante todo el año, estamos abiertos todo el año. ¿Todo abril, desde el desayuno hasta la cena? La cena la hacemos solamente los fines de semana. Sí, porque Chipiona, tú sabes que en invierno nos quedamos tranquilotes y no merece la pena estar de noche. Pero vamos, los fines de semana, pues sí, viernes, sábado y domingos estamos todas las noches. Ahí está. Pues vamos a terminar de montar. Vamos a ponerla con unas patatas fritas naturales, que son naturales, naturales, que las hacemos aquí todos los días a diario. Vamos a dedicar y a cortar las patatas para que no falte nunca esa patata frita. Ya está. Lo he dicho, es una cosa como siempre, una patata frita natural, pero... Pero que se agradece muchas veces. Sí, se agradece. Varía poco. Toda la gente que le caigan hasta dos lagrimones, ¿verdad? La verdad que sí. Siempre os gusta optar por la parte natural de las cosas, ¿verdad? Yo siempre, siempre, yo incluso, mis distribuidores lo saben, que yo prefiero calidad antes que el precio, la verdad. Pues ahí tenemos montada la tapa tradicional. Tradicional, perfecto. Espero que os guste. Pues Juan, aquí tenemos en este coqueto salón, tenemos una presentación de todas las tapas. Volvemos y te parece a recordar cada una de ellas. Venga, claro. Pues mira, podemos empezar por la tapa tradicional, que dijimos que era el salomillo a la castellana, con su guarnición de patatas. La tapa saludable, que sería la brocheta de rape, con la canastilla de berenjena y triguero, y su poquito de salmorejo. Y la tapa de moscatel, que sería el lomo de melusa, al aroma de moscatel, con lango chino y almeja. Esas serían las tres tapas de la ruta. Estas son las propuestas que para este año Casa Juan nos ofrece y para el resto del año, pues lo que hemos hablado antes, que podemos venir a probar una amplia carta. Dime especialidades que podemos probar. Pues trabajamos la melusa, la cazuela de rape, trabajamos la corvina, más que en la pescado, más que carne. La carne también la tocamos, pero mayormente es pescado, pescado y marico. Y tapa, por supuesto, no es solamente plato. Tenemos una carta de tapa inmensa, porque hay que adaptarse a los tiempos. Y hoy el público demanda bastante las tapas, bastante. Y ahí estamos. Y en cuanto a espacios, ¿dónde podemos ubicarnos dentro del VAR para todo aquel que no haya venido nunca? ¿Qué espacios tenemos? Esto sería la avenida Andalucía, que estaríamos prácticamente pegados a la estación de autobuses como referencia. Estamos a 100 metros, caso. Y nada, yo creo que la gente en Chipiona nos conoce. Sí. Y una vez que entramos por las puertas, tenemos distintos ambientes, digamos. Claro, tenemos lo que es la zona del VAR, que tenemos ahí cinco mesitas para desayunar, para tapear. Tenemos el comedor con seis mesitas, que aquí no se están poniendo las tapas, de momento. Esto es más bien para lo que es comer. Y la terraza, se puede pegar, se puede desayunar, en fin, se puede cenar, lo que queráis. Un solito muy agradable en invierno. Sí, ahí se está muy bien. Ahí pega el solecito desde que sale, está pegando el sol. Y una decoración también muy cuidada. Sí, está bien. Va a toda consonancia. Con consonancia. Pues, Juan, me parece que lo que queda es que todos aquellos que nos estén viendo, que invitarlos a que se pasen por aquí. Yo invito a que descubran la ruta de la tapa, no solamente aquí, sino en todos los locales que participamos, que estamos a 17, que hay muy buenas propuestas, muy buenas. Y nada, que se aprovechen del precio. Que esto es dos meses, vamos, duran dos meses y la verdad que la calidad-precio es impresionante. No aquí, sino en todos los sitios que participo. Pues, Juan, hasta el 26 de abril tienes la oportunidad de pasar por aquí y pedir estas tres propuestas extraordinarias, a cada cual más apetecible. Y muchas gracias por abrirnos las puertas de tu cocina y de tu local. Y a todo el público. Muchas gracias. Gracias.